Estamos de regreso en el botiquín de este lunes, cada vez que viene el doctor Pablo Mateo a estos estudios siempre los varones se alborotan. Yo no sé por qué, deben ser las féminas, pero aquí son los varones que se alborotan. Se divierten mucho. Sí, sobre todo con el tema de hoy, doctor. Así es, así es. Buenos días, déjame felicitar primero a los padres. Ay, felicidades, querido doctor. Pero especialmente a esos padres que no han tenido hijos y son excelentes padres. Es verdad. Pero lo más especiales son esas madres que son padre y madre a la vez, que son la mayoría, por eso la gente dice, pero el día de los padres pasa así, como un poquito. Sí, pero hay más mujeres que son padre y madre que padres realmente. Bueno, yo quiero felicitarlo a usted, que es un gran padre. Gracias, gracias. Se le ve que sí, doctor. Y a mi padre, Juan Pablo Mateo, felicitarlo también. Un abrazo grande para él. Vamos a hablar hoy de la prótesis de pene. Seguimos hablando del tema de la potencia, de la viralidad. Así es. La prótesis de pene es un dispositivo que se inserta dentro del pene. Pero, lógicamente, hay que hacer una buena historia clínica y ver si el paciente amerita este tipo de tratamiento. Porque primero tenemos que agotar un protocolo de medicamentos, vía oral, de inyecciones, de litotripsia que se hacen, o sea, golpe externo del pene para estimular el sistema circulatorio. Entonces, cuando el paciente no responde a ninguno de estos tratamientos, entonces se decide ya poner una prótesis de pene. Es como la última opción. Es la última opción. Y eso es importante, la historia clínica, porque muchas veces el paciente quiere ponerse una prótesis de pene, pero probablemente no la necesita. Entonces, tenemos que hacer una buena historia clínica y orientar al paciente, fíjese. ¿A cualquier edad, doctor? A cualquier edad puede ser, porque incluso tenemos pacientes jóvenes que tienen trastorno de la circulación, que no pueden tener una erección. Entonces, este es un paciente que no responde a ningún medicamento. Y muchas veces hay que proceder a poner una prótesis de pene. O pacientes, por ejemplo, que son sometidos a cirugías de la región perineal por cáncer de recto, por cáncer de próstata, a nivel de la pelvis. Y cuando hay daños neurológicos que estos pacientes no responden a los tratamientos, pues entonces ya tenemos que pasar a una prótesis de pene. Usted nos trajo los ejemplos de las que ya en tratamiento se pueden... Bueno, es una cirugía. Es una cirugía, pero fíjese, es una de las cirugías más satisfactorias, tanto para el paciente como para el profesional, para el urológo. ¿Por qué? Porque viene a resolver un problema que es un problema de salud, así como lo vemos. Y así es como se trata en países desarrollados, como Estados Unidos o Europa. O sea, y estamos luchando para que aquí también se implemente esa parte, porque es un problema que afecta no solamente al paciente que la padece, sino también a su entorno, tanto a la familia como a los amigos y a la pareja. Entonces, debemos ver ese tipo de problema desde ese punto de vista. Entonces, tenemos dos tipos de prótesis. Esta es la prótesis rígida. Tenemos un video, pero lo vamos a pasar en breve. Esta es una prótesis rígida. ¿Cuándo se decide qué tipo de prótesis se le va a...? Bueno, aquí tenemos el video, vamos a explicarlo desde aquí. Aquí estamos haciendo una dilatación de los cuerpos cavernosos, que es el espacio que se llena de sangre en el momento de la erección. Aquí está la incisión que se hace en el tronco del pene. Aquí se está produciendo la dilatación de ese cuerpo cavernoso, donde se va a introducir la prótesis para que se produzca una erección satisfactoria en el momento en que el hombre quiera tener una relación sexual. Pero, ¿cuál de las dos, doctor, es la que más se recomienda? ¿Tiene que ver con lo que necesite cada paciente o también a nivel económico? Ambos aspectos intervienen. Por ejemplo, la prótesis rígida generalmente la usamos en ese tipo de paciente que es muy obeso. ¿Te puedo tocar? Sí, claro. Que no tiene movilidad, que es un paciente con un problema de altrosis. Es como un silicón, ¿verdad? Es como un silicón, exacto. Entonces, ese tipo de paciente que no puede manipular, que no puede cerrar la mano, entonces se le recomienda este tipo de prótesis. ¿Qué, vamos a decir, diferencia hay entre una y otra? Bueno, cuando se instala la prótesis rígida, el paciente va a tener una erección constantemente. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Esa es una de las, vamos a decir, incomodidades que el paciente dice, bueno, solamente se lo pone para un lado o para otro. Bueno, aquí ya se terminó la prótesis en el video que estamos viendo, ya se está cerrando y esperar que haya una cicatrización. Entonces, tenemos la prótesis, lo que llamamos la bombita, que es más fisiológica. Bueno, aquí estamos introduciendo el dispositivo donde se activa, para que se produzca la erección. La ventaja de esta prótesis, de tres componentes, es que el paciente puede tener lo que llamamos una erección fisiológica. En el momento en que lo decida, no tiene una erección constante, como ocurre cuando usamos la rígida. Aquí podemos ver cómo se activa. ¿La bombita se coloca dónde? En el escroto. Pero nada de esto se ve. O sea, que es una de las cosas que a veces preocupa al paciente. Ya están repitiendo de nuevo, ahí pueden ya quitarlo. Es una de las cosas que preocupa al paciente porque muchas veces piensa que se ve algún dispositivo fuera, pero no. Incluso el paciente, nadie tiene que saber que el paciente tiene una prótesis, a menos que el paciente le diga a su pareja que tiene una prótesis de pene. Sí. Porque en qué momento, esta por ejemplo, que es la hidráulica, que es lo que estábamos presentando, cuando el paciente va a tener una actividad activa y se produce la erección. Se toca sus testículos. Se toca, exacto. Y ahí se va. Se produce una erección y cuando el paciente termina, esto se llama one touch, un toquecito, y el peso del pene, entonces produce la flacidez. ¿Cuánto tiempo dura esta cirugía, doctor? Es una cirugía de 45 minutos a una hora, más o menos. ¿La recuperación? La recuperación. Si el paciente se opera en la mañana, es un paciente que se va en la tarde a su casa. O si se opera en la tarde, se va al otro día a la casa. Normalmente ya a las 4 a 6 semanas ya este paciente puede iniciar una actividad sexual normal. ¿Qué ventaja tiene la prótesis? Por ejemplo, la prótesis no altera la sensibilidad del paciente, no altera el orgasmo, no altera la eyaculación. ¿Tiene eyaculación normal? Todo normal. O sea, esto le cambia la vida al paciente y le cambia la vida a su entorno. A la pareja también. Al entorno, claro, eso que es lo más importante. ¿Hay que cambiar estos dispositivos después de X tiempo, doctor, o son de por vida? Normalmente las prótesis que estamos usando, una pregunta muy interesante, tienen garantía de por vida. Pero una prótesis puede durar 25 o 30 años. Cuando normalmente instalamos una prótesis entre 50 a 60 años, si sumamos 30 años más de vida, o sea, estamos hablando casi de 80, 90 años, o sea que generalmente no se cambia la prótesis porque el paciente pasa el resto de su vida con una actividad sexual normal. A mí me encantó ese tema de hoy. Yo sé que hay muchas personas que esto pudiera cambiarle su vida porque tienen este tipo de problemas y todo tiene solución y más si dan al consultorio del doctor Pablo Mateo. Le vamos a poner en pantalla los contactos del doctor, el mejor urológo que hay en el país. Además, si usted dice que ve el despertador y que me admira, va a recibir un descuento en la consulta. El doctor sabe por qué lo estoy diciendo. Y hay muchas personas que deben de interesarte por este tema. ¿Por qué? Porque la salud sexual es un indicador de que todo lo demás está bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Me encantó este tema. Pudiera ser la solución para muchas parejas. Gracias a ustedes de nuevo y que tengan un feliz resto de semana. Igual para usted. Y me preguntan los muchachos en el control que están interesados que si el seguro cubre esto. No lo cubre, pero estamos trabajando con una fundación que próximamente daremos la primicia por aquí para ayudar a esos pacientes que tienen escasos recursos, que no pueden pagar una consulta, que no pueden ir a una consulta privada. Porque tenemos que pensar en ese que necesita realmente. Y ahí es que estamos trabajando en este sentido para hacerlo en el hospital. Pero todavía no tenemos los datos precisos, pero prontamente lo vamos a estar dando por aquí. Gracias. Qué bueno. Otra muy buena noticia. Muchachos, tranquilos, que yo lo voy a conseguir por intercambio. Señores, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a reencontrar mañana a las 8 en punto por aquí por Color Visión. Siempre agradecidos de su sintonía. Bye, bye.